estos ejercicios son muy muy directos me dice que haga el cálculo de los determinantes usando propiedades así que está casi casi servido acá tengo toda una fila de ceros conclusión sí o sí no hay alternativa por eso el determinante de a es igual a cuánto hacer si hay una fila que son todos ceros o una columna donde todos sean ceros el determinante vale ser en este otro caso tenemos una matriz que está triangulada si la matriz triangular si arriba de la diagonal principal todos los elementos son ceros así que el determinante de esta matriz es directamente el producto de estos 2 por 1 por 5 nada más y acá que tenemos la misma situación tengo arriba de la diagonal principal todos ceros o sea que esta es una matriz diagonal el determinante de esta el determinante de ese es 1 por menos 2 por 3 por el producto de todo esto 1 por menos 2 por 3 por menos 4 por 5 6 por 20 120 se acabó la historieta 1 por 10 2 por 2 6 por 5 6 por 5 7 180 6 por 7 7 Gracias.